Ese es otro video. ¿Cómo? ¡Entrégame! ¡Entrégate! ¡No te siento! ¡Entrégate! Oye, este tema de Fiebre del Amor de la película, ¿la viste tú? No, no la vi yo. Yo la vi. Es que a mí no me gustaba... Si era más chica. No voy a decir nada mejor. No, no, si me... Yo no iba... Yo iba a ver a Luis Miguel al Santa Laura, a mí me encantó. Y una vez me coqueteó. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo lo perigo en un rato más. Sí, pues... ¿Sabes por qué? Está que acaba de decir que Luis Miguel tiró los cortes. Sí. ¿En serio? Sí que era coquetón el hombre. No, es de verdad. ¿Cómo que a ver, Felipe? ¿Pero cómo está diciendo eso? ¿Tú crees que tú nomás fijaos? Que allí nomás te pescan los felices, ¿por qué no lo puedes ver? Perdóname, Luis Miguel, descolcarlo de lo comía. ¡Ya, ya! Por favor. Bueno, a ella lo pescó Luis Miguel. ¿Pero fue un coqueteo así como... ...de cuando yo lo entrevisté nomás? Mira, si yo contara por los famosos que pudo hacer la Katy, ya... Felipe... Por ejemplo, empecemos por uno. ¿En el lado, cabrito? No te metáis por ese camino. ¿Tú devuélvele lo mismo, Katy? No, es que puede ser peligroso. ¿Famoso sí? Tuve algunas cositas. ¿En serio? ¿De qué tengo mis años yo? Pero famoso... Cuéntenme un poquito y yo empiezo a contar. Pero más o menos... Oye, pero ¿de qué? ¿Qué lo que hacía ese famoso? ¿Qué lo que hacía ese famoso, Felipe? ¿Ah? ¿Qué lo que hacía? ¿A qué se dedicaba? Cantante. O interancó. ¿Chileno o internacional? No me explica a ti, ¿verdad? ¿Quién, Katy? ¿Y cuéntas tú mejor? No, si no. ¿Cuéntas tú, pues, Katy? Esas son fantasías. Ay, dale. ¿Puedo ser? Pero el deseo... ¿Pablito Ruiz? ¿No te acuerdas de Pablito Ruiz? ¿Pablito Ruiz? Ah, sí. No, nada que ver. ¿Pablito Ruiz? Pero cuando cantaba con él, ¿qué cantaba? ¡Oh, mamá! ¡Ella es mi amiga! ¡Ella me ha besado! Me ha besado, me ha besado. ¿Y la Katy me daba de la mano con Pablito Ruiz? No seas mentira. No, Felipe Pucha me va a hacer hablar. No quiero pelearme contigo. Ay, ya. ¡Háblalo más, Katy! Oye, creo que está Luciano Pereira.